Turtles, las tortugas ninja, la venganza de Shredder, para todos ustedes, señoras y señores, estamos listos, estamos preparados para jugar este título, vamos a darle presione start, está en inglés, uy como en los viejos tiempos, lenguaje english, francais, taca taca, español, aquí está, de todo lo demás creo que lo dejamos así, eh, lo he puesto en español, lo he puesto en español, ¿cómo jugar? ¿cómo jugar? ¿de verdad tiene una opción que dice cómo jugar? este juego me quiere decir cómo jugar a mí, a mí, me quiere decir cómo jugar a mí, no, 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 yo ya lo jugaba, yo ya lo jugaba, no, 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 esto va a ser épico, tranqui, aceptable, chunga, no tengo idea de qué es esto, aceptable, vamos a darle aceptable, ustedes dirán, epsilon, dale chunga, no tengo idea de qué es una chunga banda, así que le voy a dar aceptable y ya está, mira, que se puede jugar de a 6 personas, el de las maquinitas se podía jugar de a 4, este se puede jugar de a 6, madre mía, a ver, mira, te diría que me voy a llevar a Rafael, pero quiero probar Splinter, pido a April, dice sana nene, bueno, sí, a esa sí te la dejo, oye, ¿qué dicen las noticias? Buenas tardes, Nueva York, os vuelvo a dar la bienvenida a las opiniones de no sé quién, de Verón decía, ¿qué hay Nueva York? interrumpimos este programa para traerles caos, la estatua de la libertad va a tener un cambio de look para tener mejor aspecto, oficialmente me parece que Nueva York está secuestrado, noticias impactantes, estudio del canal 6, esto es como estar jugando el de las maquinitas, es como estar jugando el de las maquinitas, pobre Verón, no la tengas lástima ese men, vale, así, esto es un esquivo, este es un, uy, ese no estaba en las maquinitas que yo recu... Ese esquivo y regreso no estaba en las maquinitas, ojalá hubiera estado, me hubiera ayudado demasiado, el esquivo, uy, 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 ni, 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 uy, uy, no, pero de todos modos sí te andan partiendo la cara, ¿eh? Aún con el esquivo Vale Sus pataditas ninja Sus pataditas ninja A ver, está bueno el splinter A ver, tengo que probar esta patada Dime que puedo hacer de subida y de bajada Oh, sí se puede Mira, aquí está vivo Ah, se llevó el reportero Hijo de la... Ah, subo Ok, vale Bueno, buen combo, eh Buen combo ese Buen combo ese de golpear, subir, bajar ¿Están jugando Game Boy en mi presencia? No, señor Qué falta de... Estos mendigos caen del cielo Estos mendigos caen del cielo Mira, voy a aplicar la de las maquinitas que era Spamear este Así 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 En las maquinitas yo siempre spameaba este, mira Así 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 No, no funciona No me está funcionando como en las maquinitas Así se puede correr No, pero ¿De verdad me dio un gancho? Pero mira Que ya me están dando ganchos justo cuando voy cayendo Ya no va a funcionar lo de caer del cielo Ya no va a funcionar lo de caer del cielo Porque como que ya se hicieron más Aquí hay una puerta ¡Un prisionero! Salvado Salvado, güero Salvado, güero Quiero pensar que aquí te curas con rebanadas de pizza Esquivado Esquivado No, si me sirve esto Si me sirve lo de la esquivada Venga, pizza Aquí está la pizza Eh, se los dije Rebanadas de pizza, señores Rebanadas de pizza La comida favorita de todos los niños y niñas Uy, que me ca... Que me cayó encima Que me cayó encima Y traen espada estos mendigos Se cubren, se cubren, se cubren Ya se están empezando ¡Uy! ¡Uy! El pase estuvo cerca Arriba hay un secuestrado, Epsi ¡Ah, la bestia! No, ya se me pasó Igual puede repetir los niveles chat No os preocupéis Ah, vale Ese es un gran dato Una pizza Hay una pizza acá ¡Ándele! ¿Pizza? ¿Pizza? Venga, estamos full viva Y ahora sí llegamos con vivo Se viene Se viene, señores Necesito Necesito Que justo en este momento Ahora que hemos llegado Con el poderoso vivo Ahora que hemos llegado Con wherever tu morro No, ¿cuál era el que decía Wherever tu morro? Wherever hacia al otro ¿Cómo se llamaba el otro? Vivo y... ¿Y qué? Bueno, la cosa es que este es vivo El escorpión dorado Ándele, ándele Ándele, perro Ándele, perro Ándele Pégale Pégale, perro ¡Ay, no! Ándele Eso Mira el vivo Mira el vivo Mira el vivo Hijo de eso Hijo de eso Mira, ese sí es el wherever Ese sí es el wherever Mira Te mueves a través de una callecita No, no parece Mario Parece las tortugas ninja Por supuesto que sí Ojo Ojo que estamos en las noticias del canal 6 Ahora vamos contra el wherever tu morro Y le robaron las Le acaban de robar las Las llantas ¿Qué es esto? Latinoamérica Le acaban de robar las llantas a la camioneta Ya no puedo aplicar la de las maquinitas De las maquinitas hacías esto Y eras invencible Aquí no Aquí sí te meten un gancho al hígado de un perro Bien ¿Qué es esto? Creo que soy invencible Sí, creo que tengo poder infinito ¡No! ¡Ah! Ahora ¡Ah! ¡Qué lápida! Ahora Este no lo dejé que lanzara su Llave de cruz ¿Me hubieran salvado? Creo que sí me hago daño a mí mismo Si lo exploto Vale Ya llegamos con el wherever tu morro Llegamos con el wherever tu morro Rocksteady Claro Se llama Rocksteady Lo olvidé por completo ¡Ah! Me pateó Me pateó el wherever No me la puedo No me la puedo No me la puedo creer, banda Híjoles Rocksteady No No Rocksteady malo Rocksteady malo ¡No! Lo fallé Era mi ulti Y lo fallé Uf Me queme Me va a matar No me digas No me digas que me va a matar Uy ¡No! Hijo de El de la llave El de la llave El de la llave ¡Ya! ¡Le gano! ¡Le gano! ¡No manches que estoy a un golpe! ¡No manches que estoy a un golpe! ¡No! ¡Gané y perdí! ¡¿Cómo es eso?! ¡¿Cómo es eso?! ¡Ah! ¡Está! ¡Oh! ¡Gané y perdí! No sé qué pasó ¿Me quitaron una vida, chat? ¿Me quitaron una vida o no? No me di cuenta de cuántas vidas tenía, eh Fue empate No me di cuenta de cuántas vidas tenía ¿Me la quitaron o no me la quitaron? ¡No me di cuenta de cuántas habitaciones? ¡Suscríbete! Gracias.